Bueno, pero ese es el siguiente paso que dicen algunos, ¿no? Cada uno tiene en su agenda política lo que considere oportuno. Esa no es la agenda política del Gobierno de España ni del Partido Socialista, eso ya se lo garantizo yo. Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Creo que estoy en disposición de anunciar el próximo referéndum por la independencia de Cataluña. Naturalmente es una ironía, pero dirán ustedes en qué me baso. Bueno, es una ironía, pero ojo, cuidado. Porque no apostaría yo mi cabeza ni medio dedo, vamos, escuchando al señor, al individuo este, al hombre de Atapuerca, decir con tal rotundidad que de referéndum nada, no les voy yo a aburrir a ustedes, ¿verdad? Con las mentiras de Sánchez hemos pasado tantos y tantos vídeos escuchando al presidente y a todo su gobierno decir que vamos, que de ninguna de las maneras, por Dios, que la amnistía, que vamos, que ni locos. Es evidente que si empezamos a decir que no hay referéndum, pues es que son abas contadas, no blanco y en botella, lo mismo va a ser leche. Así que escuchando aquí a este macarra del gobierno, pues es fácil saber que la siguiente estación será el referéndum. Las mentiras de Sánchez y de su gobierno sobre la amnistía me reía viendo los carteles que ha colocado el PP por las carreteras. Miren, es brutal. Bueno, pues la cosa es que al Partido Popular le ha dado por hacer estas cositas, que está bien recordarlo además, está bien recordar que el gobierno miente, está bien recordar que Pedro Sánchez miente. Y yo me pregunto, por cierto, los votantes del Partido Socialista, qué cara se les queda cuando se dan cuenta que están votando a gente que les está tomando el pelo, vamos, que les está tomando por imbéciles. A los demás no, a los que no votamos al Partido Socialista, pues oiga, no se enfada, ¿verdad? Pero a los votantes del Partido Socialista les están tratando como deficientes, pero bueno, allá cada uno. Miren, es tremendo. Leían hoy que la cabeza perturbada de Sánchez no está para gobernar. Y realmente, pues qué quieren que les diga. Miren, Begoña, Coldo, Ábalos, Armengol, Adif, el hermano del presidente, los siete diputados de Puigdemont comprados con una amnistía dictada por un prófugo desde Suiza, pues oigan, que no es el problema para el secretario general socialista, que no es la corrupción económica y política lo que les cerca. Son los demás, hombre, son los reaccionarios que le acosan injustamente. Vamos, que este hombre, lo mismo para gobernar no está. Y la conclusión es la siguiente. Que van a tener razón. Porque, y mientras tanto, porque ya lo sé que ustedes han oído hablar de la amnistía y de Begoña y del hermano del presidente y de un tío de Murcia que anda por ahí, pero verdaderamente, y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues miren, mientras tanto resulta que la inseguridad aumenta sin cesar en España. Que España se enfrenta a unos registros de inseguridad absolutamente históricos. Que además, le pese a quien le pese, se unen a los datos que reflejan la llegada masiva de inmigrantes ilegales a través de las fronteras españolas, ante la inacción del gobierno de Pedro Sánchez, que no solamente no sabe frenar el problema, y que además, lo único que está es entretenido en lo que realmente a él le pone, ¿no? Que es el asunto de la amnistía. La verdad es que sonroja esta inacción, esta complicidad del Ejecutivo, no solo en España, sino también en el exterior, ante la falta de efectivos, de dotaciones. Es verdaderamente flagrante. ¿Qué saben lo que pasa mientras estamos entretenidos todos? Pues sí, efectivamente, que violan a mujeres, que asesinan a hombres, que apalean a ancianos. Lo digo porque yo de crimen en España no saben lo que sé. Puedo darles fe. Les cuento, en esta cadena más de 50 delitos a la semana. Así que de este asunto sé. También sé que España acumula ya 27 meses consecutivos como líder en paro de la Unión Europea, con una tasa del 11,7% en abril. Decirles que el nivel de desempleo de la eurozona baja mínimos históricos, a pesar de la guerra y a pesar de los altos índices de interés de los bancos. Miren, señores y señoras, además de lo que entretiene a Sánchez, a su gobierno y a la oposición, hay que gobernar. ¿Y saben por qué hay que gobernar? Porque mientras tanto, mientras que todos estamos entretenidos y el gobierno que se le va la pinza es incapaz de gobernar, resulta que hay recortes en los gastos de comida, de salud y de energía. Tengo que decirles que 7 de cada 10 españoles no llegan a fin de mes. La mitad de la población española se ha visto obligada a recortar comida, energía y salud. Esto es lo que ocurre mientras que Sánchez y su séquito están entretenidos en destruir este país. Es decir, que la España que se levanta a las 7 de la mañana, esta, les importa lo mismo que a usted y a mí los iglus. Y ¿saben una cosa? Al final, detrás de todo esto, una identifica a España con una macarra, con una ocupa de Menorca que va afardando en las redes sociales de que ha ocupado un chalet estupendo de lujo y que además cobra 1.500 euros sin pegar pala al agua. Sí, es el salario mínimo vital por los 5 hijos que tiene, pero de trabajar no hablamos. Así que esta individua, esta cara dura, que naturalmente a pesar de que lo cuenta en las redes sociales nada le va a impedir que siga rascándose la barriga y supongo que haciendo más hijos, que sale muy a cuenta que se lo digan a las cientos o las miles de familias que tenemos en España trabajando precisamente en esto, en hacer hijos en España, que ya estamos ustedes y nosotros para pagarles las facturas. En fin, señores, esta es la España de Sánchez. Ah, por cierto, he empezado a oír hablar de insumisión fiscal. Buenas noches a todos. Bienvenidos al Mundo al Rojo. Y a pesar de las circunstancias, alegría inmensa de compartir una nueva edición del Mundo al Rojo que viene calentito. Pero créanme, hoy vamos a compartir el programa las próximas dos horas, que no vamos a desaprovechar ni un solo minuto, con Roberto Centeno. Con Juan Carlos Bermejo. Juan de Dios de Ávila. Rafael Palacios. María Montero, que nos trae exclusiva. Erick Encinas. Y Fernando Sancho. Y sin más dilación, ¿qué dirían? Señores, bienvenidos, decía Rafael Palacios. Bueno, vamos a la amnistía. ¿Usted qué cree, señor mío? O sea, ¿hay algo más importante? Pues sí, es el tema que toca. Desde luego, es una frase muy manida, pero sí que es un hecho histórico. Estamos escribiendo, o están escribiendo, yo no sé si lo estamos escribiendo todos los españoles, los que están conspirando. Hombre, algo estamos haciendo, ¿no? Pero desde luego, el que tenga que estudiar la historia del siglo XXI en España, seguro que este hecho, ese día, quedará marcado. Y bueno, lo que no sabemos es cómo se resolverá. Por eso digo que estamos escribiendo la historia. Desde luego, desde luego. Bueno, vaya semanita, vaya día el día ayer, ¿eh, Juan de Dios de Ávila? Yo creo que queda marcado como un día de traición, lo mismo que en el 711, pues tuvimos la traición que supuso la invasión musulmana durante ocho siglos, y tienen nombres y apellidos quienes traicionaron. Este día es el día de la infamia, el día de la mayor corrupción que se puede hacer por parte de un político, que es autoamnistiarse los delitos y los crímenes que comete, en el que ya no somos iguales ante la ley. Hay una casta política de izquierdas, que tiene de socios a ETA y a Achevildu, a golpistas, a gente que ha robado, que ha hecho malversación de fondos, y que ya no es delito lo que han hecho. Y que gobiernan sobre gente que se levanta a las 7 de la mañana para levantar con su trabajo sus familias, que cumple todas las leyes rigurosamente. Hoy es el día de la infamia absoluta de la traición, de la desigualdad entre todos los españoles, y de un gobierno de criminales y delincuentes que gobierna sobre la mayor parte de la población, que es gente honrada. El 30 de mayo de 2024, no lo vamos a olvidar, algún día diremos, ¿y tú qué estabas haciendo aquel día, Bermejo? ¿Cómo analizas el día de ayer? Bueno, primero quiero mandarte un saludo y a todo el equipo, de un asido espectador, que me pidió que... Que agradable, muchas gracias. Que es don Francisco Moreno Cáceres. Pues para él un saludo. Y luego, ¿qué estaba yo haciendo? Bueno, pues contemplando un día más en el cual un parlamento elegido democráticamente pues ha aprobado una ley de forma democrática. Otra cosa es que esa ley tenga visos de inconstitucionalidad. Y entonces, para eso están los mecanismos que hay. Y entonces, habrá que estudiarlos. Como yo ya dije en su día, veo cuatro básicamente, que son la violación del artículo 9.3, por la inseguridad jurídica que produce. La violación del 24.1, que es el retirar la tutela judicial a este poder. El 117.1, que es el decirle a los jueces que no tienen independencia porque luego el parlamento puede decidir otra cosa. Y el último de todos, que es el artículo 27, que es la dejación de funciones de defender al Estado. Es decir, perdonar delitos flagrantes de ruptura de un Estado por parte de unos ciudadanos, que es lo que ha pasado. Así que yo creo que eso es lo que hay. Tampoco es para tanto. Ah, que tampoco es para tanto. Tremendo. No hay nada como ver el vaso medio vacío, medio lleno. Bueno, la idea naturalmente de quebrar la igualdad entre los españoles es suficiente naturalmente para que muchos que vemos quebrada esa igualdad pues lo mismo no tiramos a la espalda nuestras obligaciones. Porque quiero decir, o todos moros o todos cristianos. Uy, qué afortunada ha estado. Hombre, y la ruptura de la separación de poderes. Es decir, estos hombres han sido condenados por unos jueces y llega el poder político que ha cometido esos delitos y decide que sea autoamnistía. O sea, mayor corrupción no puede haber y a mí no me parece un día más. Efectivamente, mañana volverá a salir el sol, lo más probable, cantarán los pajarillos, pero será un día peor o bastante peor porque vamos camino de esta dictadura, de este golpe de Estado desde las instituciones. Y además, nos dirán que no se lo venimos avisando. Vamos a hablar de tratados y directivas que legitiman al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a tumbar al parecer la ley de amnistía y también a Sánchez. Y también vamos a contarles que el PP llevará la ley de amnistía al Tribunal Constitucional aunque dicen que no va a servir de nada. Claro, vamos con un poquito más de alegría. El Supremo, señores y los fiscales, decidieron, están muy decididos a estresar a Puigdemont con un cortocircuito judicial del amnistía. Nos lo cuenta Fernando Sancho. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Fernando, ayer vimos cómo se quebraba, cómo se terminaba con el régimen del 78 que en fin, toda esta panda de indigentes intelectuales por algún motivo pues tienen una manía tremenda. Ya me hubiera gustado ver a cualquiera de estos incautos en el 78 intentando sacar España adelante. Vamos, no sé dónde estaríamos en este momento. El caso es que se le pueden poner las cosas feas a Puigdemont que es el símbolo de la amnistía. Bueno, sin modo de la amnistía, Puigdemont, pero sobre todo Sánchez, ¿no? Que es el que el día 22 de julio de 2023 decía que la amnistía era palmariamente inconstitucional y el día 23 de julio de 2023 decía todo lo contrario. O sea, es una vergüenza total y absoluta. Es la quiebra del Estado de Derecho y es muy grave porque la amnistía además no… Es decir, no se puede… Una amnistía no se puede después, digamos, retirar. Eso ya está y hay una… Si se aplica ya es irreversible, ¿no? Y es un disparate total, es una aberración jurídica. Es algo que el 99% de los juristas han dicho clarísimamente que es inconstitucional de manera absoluta y el 100% lo decían antes del 23 de julio. El 100% porque ese 1%, pues como puede ser Pimpid o compañía, los juristas de la extrema izquierda o los juristas del PSOE estaban de acuerdo en que era un disparate en cuanto cambió la lectura y se necesitaron siete miserables votos, pues ya cambiaron también el… Pero vamos, son una auténtica minoría. Es una quiebra del Estado de Derecho. Para mí, terrible, pero hay una diferencia con un país como Venezuela. Aquí tenemos una jefatura del Estado. Eso es otro debate. Sé que no me preguntas por eso, pero vamos, a mí me parece absolutamente decepcionante que habiendo una jefatura del Estado se diga, no, es que, bueno, que tendrá que sancionar todas las leyes. A ver si mañana le presentan una ley aprobada, como dice nuestro buen amigo y brillante contertulio, señor Bermejo, aprobada democráticamente por Puigdemont, Bildu y compañía por una diferencia de un voto. Por 177, una mayoría parlamentaria. A ver si mañana le pasan a sancionar una ley que se les ocurra a ellos y que diga ley orgánica de inhabilitación de las funciones de la monarquía y que se la pasen a sancionar. Porque es exactamente igual que la amnistía. Tendrá, según estas teorías, tendrá que firmarla también y sancionar esa ley. La ley que se les puede ocurrir. Yo incluso les doy la idea para ver si de una vez por todas se provoca una reacción de una institución que puede hacer, desde mi punto de vista, por supuesto, mucho más en salvaguarda de lo que es este asalto al Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley. Bien, dicho esto, el Supremo sí, hay cuatro fiscales que sí que se quieren mojar, a diferencia de otros que están al frente de alguna institución, ¿verdad?, que deberían de tomar otra. Esos cuatro fiscales, Zaragoza, Madrigal y compañía, esos cuatro fiscales ya han trasladado del Supremo y han trasladado a García Ortiz, que a Puigdemont no le afecta la amnistía por esos delitos de malversación. Hay dos causas abiertas en el Supremo en este momento. Es la causa del procés, siempre la que lleva el juez de arena, en la cual le queda el delito de malversación que no entra dentro de lo que sería amnistiable por lo que sería la norma de la Unión Europea. Entonces, yo creo que el Supremo y todos los jueces no van a plantear una medida ante la Constitución. Digamos que habría tres para esa estrategia de ir a Puigdemont y de hacerle como una envolvente, esa estrategia que has comentado, habría tres opciones. Una sería la de plantear recursos de inconstitucionalidad, yo creo que eso no lo van a hacer. La otra sería plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y habría una tercera, que es que en cada caso, si ahí la amnistía se quiere aplicar a 500 de supuestos o condenados en proceso de instrucción, que todavía no ha sido con ninguna sentencia firme. Pero bueno, caso por caso, diciendo que este caso a lo mejor no puede por esto, por este matiz, por esta cuestión. Es decir, hilar muy fino para que cada caso pueda decir que no le acoge la amnistía. Con lo cual sí que se estaría generando una situación, esa situación de envolvente a Puigdemont. Pero yo creo que la principal, la principal por la que se va a optar, va a ser por plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite esa prejudicial con las dudas razonadas que le pueden plantear desde los tribunales españoles, pues entonces la amnistía quedaría paralizada. Sí, sí, justamente de ese aspecto vamos a hablar seguidamente en el programa. Quería agradecerte, Fernando Sancho, como siempre, tu brillante análisis. Muchas gracias y que tengas un estupendo fin de semana. Gracias, buenas noches. No sé si os ha sorprendido Paje, que bueno, es un individuo que donde dice Diego, que para eso es socialista, pero bueno, parece que se va a unir a las autonomías del PP y dice que va a recurrir la amnistía al constitucional. Dice que agrede a la igualdad. Se habrá quedado calvo. España entera estaba pendiente de una decisión. Yo creo que es muy conocida mi opinión personal, también política, sobre el proceso de la amnistía, que en el fondo lo es sobre el proceso. Más allá de las discusiones constitucionales, que son enormemente importantes, eso es lo básico. Yo tengo una posición de fondo sabiendo que además en la democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente, claro, aunque discrepes hay que aceptar lo que se diga, hay que acatarlo, incluido dentro de las organizaciones políticas. Pero mi discrepancia no es constitucional solo. Es de fondo. Es de fondo. Es de fondo. Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no. Pero también tengo que decir que el perdón no se contrata. El perdón no se contrata. Se da o no se da. Pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje. Por eso tengo muy claro que mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia. Esta semana vamos a proceder desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, el caso es que Paje ha anunciado que va a recurrirla, que se suma a las autonomías del Partido Popular, que bueno, las comunidades autónomas, perdón, que bueno, ya veremos si se queda o no se queda en agua de borrajas. ¿Alguna verdad te ha dicho en esta ocasión? Bueno, si una cosa es que uno diga la verdad y otro es que actúe conforme a la verdad. Claro. Es decir, no se trata de recitar unos principios, se trata de vivirlos. Y Paje desgraciadamente los recita pero no los vive. Ayer se aprobó la amnistía con el voto a favor de los diputados socialistas por Castilla-La Mancha. Hechos. Queda retratado, ¿no? O sea, queda retratado. Ese parlamento de Paje que es una pura contradicción en sí mismo, es intentar estar en la correcta de la historia al mismo tiempo de no abandonar el barco en el que está. Me parece que hay que quedarse con un detalle que yo creo que nos tiene que hacer replantearnos qué es la democracia. Porque él está diciendo, en democracia hay que estar con lo que diga la mayoría, incluso si es tu organización y si no estás de acuerdo. Yo creo que esto es fundamental. O sea, tu partido pretende... O sea, es que no nos damos cuenta de que los partidos políticos son un medio para conseguir un fin. Igual que la ley. Estaba diciendo antes, pero si la ley dice esto, no, perdona. La justicia está por encima de la ley. Son dos cosas que no necesariamente tienen que ser las mismas. Si hay una ley que se carga el sentido de justicia o un bien mayor, como es la unidad de una nación, entonces esa ley no tiene por qué cumplirse. Y en el caso de esa aquiescencia, esta es la famosa partidocracia de la que hablaba Antonio García Trevijano. ¿Me estás queriendo decir que la unidad del Partido Socialista está por encima de la unidad de España? Porque eso es lo que está diciendo. Con tal de que el Partido Socialista no se rompa, yo voy a darle la razón. Y aquí nos encontramos con el patético caso de esta mujer exmilitar, Zayda Cantera, que se nota que le ha dado vergüenza haberlo aprobado y al día siguiente se marcha. ¿Perdona? Pero ya ha votado. Pero ya has votado. Es vergonzoso. Eso es que yo casi, es que no sé qué me da más asco. Si el que vota en contra de España o el que hace paridas, si me perdonáis la expresión, como esa. O sea, si no te gusta, no vote. Eso, vota en contra y márchate por la puerta grande. Pues de eso se trataba de contarles las paridas de los socialistas en el país. Feijóo se encomienda a la justicia y a la Unión Europea para derrotar la ley de la amnistía. Dice que Europa no nos dará la espalda. Feijóo... Ahí estamos. Dice que confía en que la justicia de la Unión Europea derrote a esta ley arbitraria, ha señalado el presidente de la oposición. Recordó este pasado, este sábado que estará en Santiago de Compostela, bueno, junto a la presidenta saliente de la Comisión Europea y cabeza de la lista del Partido Popular Europeo, en fin, la del PONI, la señora von der Leyen. Con ella quiere acreditar que Europa no le va a dar la espalda a España. Esto, vamos a ver, si lo de Page era una parida, ¿esto qué es? Bermejo. Bueno, aquí se han oído tres temas. Uno, Page. Vamos a ver. Yo creo que Page es una coartada del sistema. Punto. Es decir, es un elemento que parece que está defendiendo los intereses de los ciudadanos que no están de acuerdo con esta ley, pero que son de corriente socialdemócrata para que de alguna forma, es lo de siempre, es decir, son elementos que yo les llamo las coartadas del sistema. Porque lo que hacen es, al fin y al cabo, influir en la mentalidad de los ciudadanos y conseguir el objetivo que es, no, siempre hay alguien que cuida de nosotros en el caso de que no estemos contentos. Pero realmente no hacen nada. ¿Qué va a hacer? Un recurso, pues habrá 18 recursos encima de la mesa y eso pues será el de la Bernarda, que le llamamos muchas veces. Segundo punto que lo ha abierto Rafa. Vamos a ver. La oligarquía de partidos. A ver, estas son las consecuencias. Si aquí el poder legislativo estuviera compuesto por diputados de distrito que son los que defienden los intereses de sus electores, es decir, ese distrito de 150.000 personas, pues probablemente a lo mejor esto no se hubiera aprobado, aunque estén afiliados a un partido. Esto lo vemos muchas veces en el Parlamento Británico. Hay laboristas, stories, no sé qué, pero no siempre votan lo que el partido les dice. Al revés. Se llevan unos... Vamos, de hecho, hemos visto varias dimisiones e incluso mociones contra el propio presidente, el primer ministro que lideraba ese partido. Pero aquí todo el mundo hace lo que dicta la voz de su amo. El puto amo lo llaman, ¿no? Por lo de Zaida, esta mujer que habéis comentado. Y tercer punto, lo de Feijóo y lo de la justicia europea. Vamos a ver, seamos claros. La justicia europea no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque esto es un tema que se ventila dentro de la soberanía del pueblo español. Es decir, si el Parlamento español ha decidido perdonar, porque claro, perdonar, es que los jueces cumplen la ley. ¿Y quién hace la ley? El legislativo. Es que esto es así de triste. Es así. Entonces, si mañana te cambian el código penal, pues los jueces tienen que aplicar el código penal como han hecho con la ley esta del sí, sí, y no sé qué. Todas esas cosas. Es que no les queda más remedio. Bueno, pues esto es lo mismo. Y si hay una cuestión prejudicial, pues lo más probable es que le digan, señores, esto lo tienen que ventilar ustedes. Así que se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional. Y si se pronuncia que es constitucional, entonces a lo mejor vamos a ver si esto vulnera algún tratado de la Unión. Pero antes, no. Solo una cosita, José. Es que en este caso, y sin que sirva el precedente, estoy muy de acuerdo con Bermejo y me estoy dando cuenta, siguiendo el razonamiento que estaba haciendo, que es que esto nos va a llevar a un cambio de régimen. Sí, claro. Pero para bien o para mal. ¿Para mal? No, podría ser una regeneración. Porque los principios de Trevijano es que van a ser la única solución para que esto no se vuelva a repetir. Porque se está vulnerando la separación de poderes. No te sabía tan ingenuo. Y como esto va a llegar hasta el final, va a haber que hacer una reestructura, yo no sé si desde la Constitución o qué, pero desde luego... No, no. Ruptura. Sí, podría ser. No, no, no. Reestructura ni regeneración ni gaita. Es posible que lleguemos... Ruptura con el podrido régimen del 78. Es posible que lleguemos a ese punto. Que es un régimen podrido... Pero lo van a llevar... Hasta el tueta. Van a llevarlo. Pasa claro. Ahí habrá un enfrentamiento entre qué tipo de Estado realizar. Bueno, hacemos. Porque habrá algunos que querrán esa República Confederal. En fin. Yo creo que esto es un tren que no se puede detener. Sinceramente. Vamos a llegar a ese conflicto. Vamos a ver los tratados y directivas que legitiman al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tumbar la ley de la amnistía y a Sánchez. Vamos a ver. Vamos a ir más allá del titular, amigos. Aprobada la ley de amnistía. Todas las miradas están puestas ahora en Europa. El espíritu vendría a contravenir los principios del tratado de la Unión Europea firmado, les recuerdo, en 1992. Pero también numerosas directivas, especialmente aquellas relacionadas con la malversación y el terrorismo. El mencionado tratado advierte, además, en su artículo 19 de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantizará el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados y que los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. Es precisamente, señores y señoras, dicho artículo el que permitirá que todos aquellos jueces que lo estimen oportuno puedan presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, algo por lo que ya se han inclinado los fiscales del 1 de octubre. El artículo 2 del tratado recoge, la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 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 estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes en los Estados miembros, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, en fin. Pero es que nada de eso falta en nuestra Constitución. Y el Partido Popular, esto es una historia de traición y de cobardía. La traición la pone el Partido Socialista. El delito y los crímenes, ETA y H. Bildu y Pusdemont y Esquerra Republicana. Es increíble porque resulta que el mayor conflicto de intereses que se puede dar, que es que unos partidos políticos que han dado un golpe de Estado, tienen que votar si se autoamnistían o no. O sea, mayor conflicto de intereses no puede haber. Pero resulta que el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado, que podía haber votado y haber sacado por mayoría, que no tramitaba la ley de amnistía. ¿Por qué? Por ilegítima. Porque rompe la separación de poderes. Porque va atenta claramente contra la unidad de España. Porque atenta contra absolutamente todo lo que es y dice la Constitución española. No hace nada la cobardía absoluta y dice, y que me lo resuelva otro tío en Europa. Vamos a ver, lo que tú no eres capaz de defender, ¿pretendes que lo defienda otro? Olvídalo. El otro le interesa bastante menos que a ti. El Partido Popular es la cobardía encarnada. Cuando ha tenido posibilidad de decir, señores, no lo tramito. ¿Por qué? Porque esto rompe completamente la igualdad entre todos los españoles. Rompe la separación de poderes. Amnistía el delito y el crimen. Y encima lo van a votar los que han cometido el crimen y el delito. No lo ha hecho. Y dice, eso sí, se pone estupendo, se enerva y iremos a Europa. Pero si no has sido capaz de defenderlo en tu casa. El Partido Popular es verdaderamente miserable. Y lo siento mucho decirlo. Es miserable. Por cobardía. Unos son traidores, el Partido Socialista. Otros delincuentes y criminales. ETA y H. Bildu, Esquerra Republicana y Junts. Pero el Partido Popular es la cobardía bien vestida. Muy educada. Pero la educación es pensando en los demás. Y estos no son educados. Voy a completar lo que está diciendo Juan de Dios con la metáfora esta del poli bueno y poli malo. Yo creo que mucha gente conoce esa táctica, digamos, manipuladora que es el policía. Muy habitual además. Cuando hay un preso que es el duro y luego llega el bueno, blandito y tal, para convencerle, mira, si es que este es el tal, pero tú lo que tienes... Pues esos son los papeles que están ejerciendo el PSOE y el PP. El PSOE es el poli malo, en este caso, el que hace las cosas malas. Y el PP es el que tranquiliza la opinión pública y dice, doctor, tranquilos que esto está bajo control cuando la realidad es que no lo está. No, porque consolida lo que los otros hacen. Exactamente, claro. El Partido Popular consolida absolutamente todas las tradiciones que ha ido cometiendo el PSOE, todas. Mira, el ejemplo más claro lo tienes en esto. Llevas a trámite la ley en el Senado porque te da la gana. Porque podía no haberla llevado nunca. Tiene un mandato constitucional que es entre la renovación de los jueces, ¿no? ¿Por qué no lleva al pleno eso? Porque no le da la gana. Porque no le interesa. Porque no quiere cambiar los jueces que hay. Porque son los que a él le interesan. No, no, no. Es que es exactamente lo mismo. Lo que has dicho es cierto. Podría haber bloqueado la tramitación de la ley en el Senado el tiempo que le hubiera dado la gana. ¿Qué pasa? ¿Que va a ir allí la Guardia Civil a obligarle al presidente del Congreso a convocar ese pleno? No, señor. Podría haberse tirado años. Como está haciendo, como están haciendo, con lo mismo, con lo que le manda la Constitución que es convocar el pleno para renovar los jueces que el Senado le corresponda. No sé, los que sean 4 o 5. El Partido Socialista en Senado ha votado en contra. No, no, no. Que no hablo del Partido Socialista. Joder. Que estoy hablando del Partido Popular. Podían haber bloqueado la ley de amnistía en el Senado y no lo han hecho. Sin embargo, están bloqueando el pleno para elegir a los jueces. Pero vamos, yo veo clarísimo que lo bloqueen. Yo lo veo clarísimo, Juan Carlos. En estos momentos. Es que tú sabes lo que pasa. La diferencia es que tú crees que una norma, si está escrita, hay que seguirla, aunque me lleve al suicidio. Y yo lo que digo es no. Si una norma veo que alguien la va a utilizar, no para suicidarse él, sino para asesinarme a mí, digo, señores, no sigo con esta norma. Porque esa norma es como Hitler. Es decir, la mayoría. Hay que asesinar a los judíos. No tienen derechos políticos. ¿Por qué? Pues es la mayoría. Es la ley. He hecho una ley en la que los judíos no tienen derechos políticos. No tienen derecho a la propiedad privada. Es la ley. Hay que seguirla. Hay que seguirla educadamente, diría Borja Semper, del Partido Popular. Hay que seguirla educadamente. La ley en la que le quitan los... ¿Por qué? Porque es de la mayoría de los nazis. Oiga, pues no. La ley tiene que ser legítima. Y si veo que alguien va a utilizar la ley de forma torticera para acabar con la unidad de España, para acabar con la igualdad de los españoles, para romper la separación de poderes, tengo obligación moral de hacer todo lo posible para que eso no continúe. Eso es lo que hay que hacer. Y el Partido Popular es cobarde. Y en esa cobardía llega la traición. Bueno, vamos a dejar a la bella durmiente, a Feijóo y vamos con otra anomalía que enciende a los letrados. Retrasar la publicación de la amnistía hasta después de la próxima fecha que todos tenemos, el 9J. El Moncloa no contempla publicar la ley de amnistía en el BOE hasta después de las elecciones europeas. El Gobierno no tiene prisa para publicar la ley en el BOE y piensa estirar hasta el máximo el periodo de 15 días que la Constitución contempla para que una norma aprobada ya en las Cortes salga recogida en el diario oficial y por tanto sea efectiva. Fuentes del Ministerio de Justicia admiten que la ley más importante de esta legislatura tardará unos días y ponen como ejemplo la ley de enseñanzas artísticas y asuntos por el estilo. Un retraso bastante inusual según algunos letrados ya que consideran que las leyes deben ser publicadas de manera inmediata para evitar lagunas de eficacia. En el Gobierno defienden que hay veces que se tarda más y otras que se tarda menos y se escudan en el procedimiento habitual. A ver, ¿por qué esta gente está esperando al 9J a que se celebren las elecciones? No sabemos si con bucherazo o sin pucherazo todavía. Bueno, es evidente que aunque parece que el votante del PSOE traga con todo... Pero con todo, vamos, se la mete dobladas. Pero no es algo con lo que presentarse a las elecciones, evidentemente. Y bueno, pues era lógico pensar, igual que lo de Begoña, pues parece que no va a tener que acudir al juzgado hasta después de las elecciones europeas, pues a mí eso no me extraña, la verdad. Me parece un movimiento lógico a nivel político. O sea, una estrategia de trileros, ¿no? Lo cual significa que tienen mala conciencia, lo cual significa que quieren manipular, lo cual significa que quieren ocultar. Que no están orgullosos, ¿no? Lo cual quiere decir que son manipuladores, son mentirosos, que utilizan la mentira como una herramienta política. Estamos con delincuentes y mentirosos y cobardes, que es el Partido Popular. Eso es el juego que hoy en día tenemos. Vamos a ver, es que el hecho ya se ha producido que se publique o no en el BOE los ciudadanos no están pendientes de... ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo, ¿eh? Yo creo que hay cosas más inauditas y es una que vi ayer. Y es que bajando por la calle de Alcalá, de Ciudad Lineal a Ventas, ustedes los que no son de Madrid, pues pueden ubicarse. Pero bueno, es un trayecto de Madrid, ciudad. Entonces los carteles publicitarios que había en las farolas, ¿no? Estos cartelitos que se cuelgan, ¿no? Que cuelgan los partidos políticos en ese tramo, que no es pequeño ese tramo, ¿eh? Era de los del partido de Puigdemont. Y entonces yo me quedé alucinado. Digo, coño. O sea, estos tíos tienen dinero, ¿eh? Tienen dinero para colgar carteles de la candidatura de los independentistas en la calle Alcalá de Madrid. En la calle Obrera. O sea, estamos hablando de los obreros, ¿sabes? De la gente humilde, no de la calle Alcalá de ya al otro lado de las ventas, ¿no? Entonces, pues mira, no sé, hay cosas inexplicables. ¿Por qué no publican la ley esta aún? Pues yo creo que no tiene explicación. No sé cuál es. No lo sé. Se les habrá roto la imprenta. En cualquier caso, el peso está que no le llega la camisa al cuello. Porque naturalmente saben que la amnistía ha colmado a Junts y que ya no hay motivos para apoyar a Sánchez. Y tienen toda la razón del mundo, ¿eh? La ley de la amnistía que el PSOE negó por activa y por pasiva con una cara dura. Como he visto pocos, insisto, votantes del Partido Socialista os las meten dobladas, os va la marcha, sin ninguna duda, pues ya es una realidad. La pregunta que se hacen todos en el Partido Socialista es, ¿ahora qué hará Junts? En las filas del Grupo Parlamentario Socialista hay una gran coincidencia con que la amnistía colma a Junts y que ya no tiene motivos para apoyar a Sánchez. Pero es que resulta que tienen razón. ¿Por qué Junts amenaza a Sánchez con retirar su apoyo si no facilita la investidura de Puigdemont? O sea, que la tienen montada bonita. Perdona, ¿eso y el referéndum? Ah, claro. Siguiente parada. Pero ya hemos anunciado el referéndum en la portada de este programa hoy. Sí, sí, pero nosotros ya lo hemos anunciado. O sea, la apuesta, o sea, si alguien del PSOE se cree que el chantaje se termina ahí, es que no sé de dónde ha salido. Pero está claro la apuesta, o sea, es todo. Próxima excepción, el referéndum. El problema de la ley de amnistía es que ha abierto ya la puerta a que el PSOE se entregue por completo al chantaje. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho en otra ocasión aquí es, ¿cuándo se va a parar? Entonces, que llegue Paje volviendo al presidente de la comunidad de... Sí, 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 para eso lo hemos traído al programa. Sí, sí, sí. Volviendo a amagar, cuando ya ha perdido ese primer tren, pues, en fin. ¿Qué se puede esperar ahora? Porque después de todos estos ruidos y todas estas nueces, bueno, aparte de que hay que gobernar, que no gobierna y así está España, como se lo hemos contado, al inicio del programa es bueno, es viable esta legislatura, porque ahora vamos a empezar a ver otra vez arrodillado a Sánchez, estos con... los catalanes con corsé de cuero, un látigo, botas por encima de la rodilla y Sánchez esclavo. Bueno, pero es que esta legislatura... Es que es vergonzoso. Romper la igualdad entre los españoles, camino de la independencia y, evidentemente, acabar con todo tipo de disidencia. Es decir, ahora estamos escuchando a Sánchez, o hemos estado escuchando antes de la votación de la amnistía, que si hay un contubernio judio-masónico o facha o tal o cual, ya está intentando justificar el acabar con todo aquel que disienta. Vamos camino de una persecución de aquel que opine en contra. Ese es el proyecto. Y por eso escogió los socios que escogió ETA y H. Bildu, Esquerra Republicana, Junts y el Partido Popular, que bueno, que dice que esto me lo solucione el primo de su mozol, porque yo, hombre, yo lo que tengo que estar leyendo la BCA a las 12 de la mañana, un día de trabajo por la calle Serrano. O sea, eso sí, muy educado, muy educado, ¿no? Pero vamos, que trabaje Rita. Bueno, quedan 10 días para las elecciones europeas. Evidentemente, Bermejo lo ha dicho bien, y esto es un asunto nacional, en principio la Unión Europea no se va a meter ahí, pero desde luego si los partidos patriotas obtienen los resultados que se está diciendo y no hay una manipulación electoral, a ninguno de esos partidos les va a interesar una partición de España. Yo creo que todos van a ser aliados de España en esa coyuntura. Por lo cual, la cosa puede cambiar algo dentro de 10 días, en el sentido de que esa mayoría del Partido Popular, ese polibueno y los socialistas, pues es posible que cambie. Y entonces, desde luego, que ese apoyo que ha tenido Puigdemont desde alguna parte de Bruselas, puede que se le termine, o por lo menos que no sea tan evidente. Camps ha estado ahí acertado, dice, el partido que está amnistiando e indultando, pedía 100 años de cárcel para mí, después de, en fin, los años que ha pasado el individuo. Ha estado curioso, es esto, haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo hago, esto y las mentiras es el gobierno que tenemos representado, en fin, por toda esta panda golfos. Es una cosa terrible. La mujer del presidente, el hermano del presidente. El padre de la mujer del presidente. O sea, su suegro. El propio padre, creo, también, hay algo de plásticos. Es que es todo, vive entre delincuentes y, bueno... Pero le acosan. Y la mujer, pues, presuntamente delincuente, ¿no? Veremos a ver qué dicen en el juicio. Pero claro, que estés en torno a todo eso, hombre, dime con quién andas y te diré cómo eres, ¿no? Hombre, pero lo que ya... Es que estamos, de verdad, en un gobierno, bueno, pues que no se puede esperar nada justo. Pero es también lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que este hombre no parece que tenga la cabeza para gobernar porque lo que interesa realmente a la España que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar, sí, a aquellos que no les llegan las paguitas por hacer hijos o las paguitas por delinquir o las paguitas porque llegan los reyes magos. No, la gente como Dios manda, la que trabajamos para llevarnos el pan a la boca para gobernar para toda esa gente no hay nadie. O sea, este tipo está mal, no sé, se le va la pinza. Porque claro, con los frentes que tiene abiertos y que de pronto, con esa sonrisa, de pronto digan, no, no, vamos a ver, es que nos están acosando a mí, a mi familia, a mi gobierno. O sea, efectivamente, oiga, que van conduciendo todos en contradirección. Hombre, es que un presunto delincuente, si lo que se queja es de que tiene la presión de los jueces, de la policía... De los medios. De los medios y de los ciudadanos honrados que están viendo cómo les roba, pues, hombre, efectivamente se tiene que sentir presionado un delincuente que esté en esa situación. Entonces, lo que debe de pensar este señor es, oiga, que es que estoy rodeado de una mujer que está imputada, estoy rodeado de un hermano que cobra un dinero en España pero tributa en Portugal porque la tributación es menor, pero que ha conseguido el trabajo, curiosamente. Bueno, en fin, por ser vos quien sois, en fin, todo eso, si te sientes presionado, lógicamente, porque cuando las cosas se hacen mal, al que lo hace mal, hombre, claro que te tienes que sentir presionado, sobre todo si eres el presidente del gobierno de España, lógicamente. ¿Cómo no te vas a sentir presionado? Vamos a continuar con la situación deplorable, caótica, infame, en la que tenemos a nuestra nación, será nada. En 0,0 vamos a hacer un altito en el camino, regresamos enseguida, sí, 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 tenemos Sánchez y familia, señores, tenemos más cosas que contar sobre Sánchez y familia, sobre la amnistía, también sobre el ridículo, de algunos socialistas, como Pagé, también, pero es que lo que no tenemos más tiempo es de programa. Vamos haciendo agenda, ¿qué les parece? Por fin llega la Feria del Libro, la verdad es que es una de esas citas entrañables, aprovechen porque nos la van a quitar, no me pregunten por qué, pero fijo que nos la quitan. Lo que parece claro es que durante el fin de semana no va a llover y tengo que anunciarles que recuerden que siempre la Feria del Libro culturalmente está pasada por agua. Pues este fin de semana, sol radiante. Pues miren, tiene una cita estupenda con el titular de este programa, con Jesús Ángel Rojo, en la Feria del Libro, el día 2 y el día 8 de junio. Yo el 8 ya se lo recordaré, pero tomen muy buena nota para este fin de semana, concretamente para el domingo, en la caseta 24. Va a estar firmando Cuando éramos Invecibles, supongo que, verdad, que conocen este libro estupendo, que además en esta situación en la que está el país, no me negarán que no nos eleva el alma un título como este. ¿Verdad que sí? Al menos a vivir del pasado. ¿Qué menos? Tomen muy buena nota. El día 2 de junio es domingo y un sol estupendo. Les avanzó la hora en un ratito, pero háganse un hueco, que seguro que van a querer compartir un ratito con el titular de este programa, con Jesús Ángel Rojo, caseta 24, un domingo estupendo en la Feria del Libro. Y también llega el verano. Bueno, cosas buenas, no dirán que no les contamos también en este programa. Llega el verano y es inevitable recordar si estamos en nuestro peso. Ah, es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Pero tranquilos, si quieren perder unos kilos de más, 2, 3, 4, es que está solucionado. Si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, tengo que decirles que Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Pero fíjense que en tan solo dos días van a poder bajar de peso gracias al Pack Express, que ¿qué es? Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos en nada. Acompáñennos porque el grueso del programa empieza ahora, ¿eh? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Con Rafael Palacios con Juan de Dios de Ávila y con Juan Carlos Bermejo pues hemos seguido naturalmente hablando durante este impas y hemos llegado a la conclusión de que es que no hay ilusión que no tenemos una oposición que genere ilusión que se leen un guión que no hablan con el corazón que no hablan con las entrañas que no hay pasión que no se lo creen ni ellos mismos y que no nos lo creemos los demás y que por cierto también recordábamos que en este país la derecha ha ganado no por méritos ni por ilusionar a nadie nunca jamás en la vida ni siquiera con Aznar que después se vino arriba el hombre no, no ha sido por demérito del Partido Socialista que nos deja siempre una situación absolutamente inviable y al final vota con la nariz tapada le suena ¿verdad? Tremendo absolutamente tremendo por cierto antes de pasar de asunto permítanme porque si antes les decía que se le va la pinza al presidente del gobierno miren ustedes resulta que el tío va es que es de un narcisista que tira para atrás es patológico de verdad o sea tiene un problema ahora compara su gestión con la carrera de Taylor Swift sí, sí efectivamente esto es absolutamente increíble vamos a escucharlo llevan llevan seis años España se hunde España se rompe España se rompe pero se ha ganado Salvador y ya las elecciones en Cataluña España se hunde pero vamos a ver si España crece pues como como es la la carrera de esta artista que tenemos por ahí por España estos días Taylor Swift es imparable pues igual la economía española imparable en un contexto geopolítico complejo como el que estamos viviendo a ver al principio yo me reía yo les he contado al inicio de este programa en este programa normalmente tienen mucha información que España va a cuesta abajo cuesta abajo y sin ruedas y sin frenos perdón con muchas ruedas yo les he dado cuatro datos pero este tío de qué hablar o sea como puede no solamente la economía iba como un cohete debe ser que él y su señora naturalmente no tienen que reducir los costes de calefacción no verdad tampoco tienen que dejar de comprar pescado o aceite de oliva como las familias españolas o como van con guardaespaldas no saben lo que es que violen a sus hijas apalen a sus abuelos y asesinen en la calle verdad o que tiren al metro no tú de esto no sabes nada tampoco sabe nada verdad que lideramos el paro en Europa hay que tener cara por cierto ahora que habla de la estupenda artista veíamos a la clase periodística la verdad es que a mí se me cayeron los palos del sombrajo o sea sale el de Atapuerca el de transportes sí el que dice que no va a haber referéndum y va a haber referéndum claro porque lo dice un miembro del gobierno eso no falla nunca entre todas las preguntas en un día en el que España ayer dejó de ser un estado democrático en el que se resquebrajo el principio de igualdad un periodista le pregunta a este individuo que cuál era su canción favorita sobre este individuo miren los palos del sombrajo o sea es que aquí no hay nadie decente aquí un tonto más no cabe nos hundimos o sea claro con estos mimbres qué de esto vamos a hacer bueno es que cuando uno oye a Pedro Sánchez sabe que todo lo que dice va a ser mentira siempre y su gobierno y su gobierno y su gobierno y va a tener una intención de manipulación entonces bueno pues que diga que la economía va como un tiro pues yo creo que todo español y sobre todo la gente joven puede ver que todos los artículos que son de primera necesidad como es la vivienda como es la educación como es la sanidad como es la propia justicia y la seguridad por favor tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestro país pues todo eso ya se ha convertido en bienes de lujo ya solamente se puede comprar una casa a alguien que sea rico puede tener una educación buena a alguien que pueda pagar colegios privados universidades privadas porque todo eso lo han deteriorado la sanidad está completamente ya masificada vamos con Sánchez y familia empezamos por el hermano les apetece el de Portugal el hermano de Sánchez el residente fiscal en Portugal cenó en privado en Madrid con el presidente del tribunal constitucional la cena tuvo lugar el pasado mes de marzo en el piso ubicado frente al parque del retiro en pleno centro de Madrid como viven propiedad de un abogado próximo al PSOE el anfitrión quería que el hermano de Sánchez y conde Pompido se conocieran por este motivo montó una velada a la que asistieron algunas personas más David Sánchez que por aquel entonces ya se había mudado su residencia fiscal al país luso para ahorrarse el pago de impuestos estaba a punto de comenzar a ser investigado por las irregularidades que giran en torno a su puesto como directivo de la corporación provincial extremeña bueno en fin esto se lo traigo señoras y señores para que se rían porque en este programa Jesús Ángel Rojo es que ha compartido con ustedes tantas noticias sobre el hermano de Sánchez la desvergüenza de su actuación que yo les traigo esto para que se echen unas risas a mi no me parece tan anecdótico esto sinceramente María José o sea esa reunión yo creo puede tener dos motivos una que sea si pero no es delito pero lo que digo es que en este programa se ha deletreado los presuntos delitos de este individuo que en número de noticias creo que van para 30 40 pero perdona que es una anomalía o sea que hace el presidente del tribunal constitucional cenando cenando con el hermano el presidente es una cena institucional es una cena digamos amistosa se querían conocer como el entonces príncipe de Asturias y la periodista de televisión bueno si pues a mi se me ocurren dos posibilidades una que Conde Pumpido le vaya a avisar de los problemas que puede tener y dos que el hermano del presidente ejerza de bueno no me contradigo porque para que va a ser intermediario de nada si puede entrevistarse perfectamente me sale la primera o sea esa reunión es para asesorarle o sea el máximo juez de España prácticamente es el presidente del tribunal constitucional le está contando bueno como tiene que comportarse de cara a eso supuesto procesamiento o los problemas que pueda tener con la justicia hoy es que estoy de un frívolo que tiro para atrás no me pregunten porque el hermano de Sánchez escenó con Conde Pumpido presidente del tribunal constitucional acompañado de su esposa una japonesa con la que se ha casado recientemente en Austria María José Sánchez dice que la economía española es imparable no ha dicho bueno que es un cohete no 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 ha dicho es imparable y es que lleva razón va imparable hacia el abismo bien visto y esto y esto no es solo culpa de Sánchez nuestra economía está totalmente dopada ya desde hace dos décadas dopada porque pertenece a una institución que tiene un banco que emite dinero sin ningún respaldo y eso eso dopa a nuestras economías y realmente no refleja la imagen fiel de la misma si a eso se sumamos la desindustrialización que hemos sufrido también en las últimas décadas pero estábamos con Sánchez y familia como yo soy economista y aquí ya no se habla de economía como dice mi amigo Roberto tú pregúntame lo que quieras yo respondo lo que quiero saben una cosa señores aquí hay colaboradores que es tiene usted fuego y dicen no pero tengo una bicicleta o sea yo le pregunto y ellos salen por peteneras venga termina en 0,0 que no se nos olvide es decir aquí Sánchez es uno más que nos lleva nuestra economía imparable si al abismo sin la más mínima duda en fin dejamos al hermano de Sánchez las cenas con el presidente del tribunal constitucional que me han dado narices acompañado de su esposa japonesa con la que se casó en Austria vamos con la extraordinaria María Montero no me puede gustar más hoy va a compartir una exclusiva del cierre digital denuncian que la mujer de Sánchez intentó influir en las contrataciones a Barrabás María Montero muy buenas noches Barrabés perdón fallo del preconsciente perdón Barrabás efectivamente ¿en qué estaría yo pensando María? muy buenas noches querida me encanta el tono de ironía que tenéis hoy en el programa como no podía ser de otra manera con la situación que tenemos que podemos hacer cuéntanos María tenéis en estos momentos una exclusiva en el cierre digital efectivamente esta individua intentó influir en las contrataciones de Barrabés ahí vamos pues si esta última hora que acabamos de lanzar en el perico y aquí con vosotros como siempre es un placer pues manos limpias sigue apretando las tuercas a ese posible tráfico de influencias de la mujer del presidente del gobierno ante el juez del 41 de Madrid hoy han presentado este documento que sacamos ahora en la portada y están apretando las tuercas ¿por qué? bueno pues porque lo dice la ley además no es que ella solamente lo diga manos limpias pues porque cuando se produce la licitación a las empresas a las UTE desde el amigo de Begoña Gómez de este empresario Carlos Barrabés que además va a tener que declarar ante el juez el próximo 7 de junio pues resulta que puedes hacerlo de dos maneras para justificar que licitas en ese concurso una porque tienes anteriores contratos con la administración pública que son las únicas que pueden hacer certificados para que ese empresario pueda acudir al concurso y otra y es a través de otros empresarios que certifican mejor dicho que acreditan que has tenido vinculación empresarial con anterioridad que es lo que sucede que manos limpias hoy le pregunto al juez de peinado pero vamos a ver es legal que Begoña Gómez haga cartas de recomendación cuando hay dos vías posibles legales una es a través de certificados por instituciones públicas y otras a través de empresarios que acreditan una actividad empresarial previa lógicamente Begoña Gómez ni representa a la universidad complutense para hacer ese tipo de bueno pues de gestiones o esas cartas de recomendación y por otra parte pues tampoco que sepamos ha trabajado como asociada con Barrabés por tanto manos limpias le dice al juez esto es legal señoría esto aprieta más las tuercas porque el juez va a tener que bueno que seguir con el proceso de investigación pero además en algún momento se va a tener que manifestar y va a tener que decir a la mujer del presidente si es o no legal lo que hizo por lo tanto eso todavía está en el tintero más cosas el juez le ha pedido también una serie de diligencias al interventor general del estado sobre los informes precisamente esas adjudicaciones a Barrabés pero también esa adjudicación millonaria agrobaria a Europa ¿qué es lo que dice manos limpias? bueno me parece muy bien que el interventor general del estado responda al juez pero además como este señor fue nombrado 23 días después de que Sánchez fuera presidente con todo respeto le dicen vamos a presentar nuestro informe independiente también sobre la información que han recabado y así lo han hecho y por otra parte aparte de esta presunta vamos a decir injerencia en la mesa de contratación por parte de la presidenta perdón la presidenta también el inconsciente para mí de la mujer del presidente no eres la única no eres la única que tiene un fallo del preconsciente con la presidenta no eres la única ya le pasó a Pachi López ponerme un negativo que vaya bueno pues pues otro punto clave de hoy y es que cuando se producen estas adjudicaciones fijaos que hablamos además del entorno bueno cercano a la familia de Sánchez entiendo que a lo mejor son socialistas eso es el voto secreto pero fijaos que cuando se producen estas adjudicaciones algo esencial para que se den estas licitaciones a las empresas de Barrabés es que tengan un plan de igualdad y resulta que no tenían plan de igualdad impresionante es que como diría aquel ¿no? en fin yo creo que creo que el resumen de todo bueno el resumen el antetítulo aquí podría ser la presidenta Ibarrabás la presidenta Ibarrabás y es que además bueno Ibarrabás exacto y es que además sin un plan de igualdad fijaos que una empresa que se ve afectada lo recurre al tribunal central administrativo de recursos de contrataciones y resulta que el tribunal suspende dos licitaciones al menos que sepamos a esta empresa de Barrabés y luego le levanta la suspensión y entonces bueno pues manos limpias dice si en otras circunstancias parecidas o iguales se ha retratado el concurso al principio se han quitado plegos de condiciones se vuelve a repetir para que todas las empresas tengan igualdad de oportunidades en esto insiste mucho el jefe de investigación de manos limpias Javier Cordero que hemos estado hablando hace escasos minutos con él nos dice que esto es muy importante ¿cómo es posible que no se repetirá el concurso y que este tribunal quitara la suspensión y por tanto se dieran las adjudicaciones finalmente a las Utes de Barrabés bueno pues es otra de las preguntas que han presentado diante el juzgado de instrucción número 41 que como veis se acumula el trabajo y que presupone este sindicato denunciante que a lo mejor también ese tribunal sufrió presiones en su día así que todo está sobre la mesa y vamos a ver qué pasa Pues María Montero agradecerte como siempre tu participación en el programa es siempre un gusto escuchar tu información y tu análisis un abrazo y que tengas un gran fin de semana Igualmente abrazos felicidades Gracias muy buenas noches ¿qué opinan señores sobre esta exclusiva? Yo quiero recordar una cosa que no se le ha dado suficiente importancia que es el hecho digamos que la defensa de Begoña Gómez consiste en que ella tiene una carrera profesional bueno de hecho esa fue una de las defensas que hizo Pedro Sánchez ¿no? que como que se estaba metiendo con la carrera profesional de su mujer como que no tiene derecho que arranca en septiembre de 2018 ahí va precisamente dos meses después de ese presidente Es que yo creo que ese argumento hay que manejarlo todo el rato esta mujer se pone cambia de profesión y si queréis os digo yo tengo un amigo que ha trabajado con ella unos años antes luego bueno no es nada extraño pues llevando grupos de comerciales de estos que van por la puerta del sol buscando socios a eso se dedicaba Begoña Gómez muy decente pero no tenía nada que ver con buscar subvenciones para empresas financiación con fondos públicos exactamente y comienza a hacer eso cuando su marido se hace presidente del gobierno y eso es fundamental tenerlo en cuenta porque eso quiere decir que ella cambia de profesión gracias a que su marido es el presidente de gobierno y si se hace tan exitosa en su profesión es porque tiene de alguna manera mano con su marido que es presidente del gobierno con lo cual hay que ser muy tonto para darse cuenta que su éxito profesional está ligado a un tráfico de influencias al señor comparte el colchón menudas feministas me río yo de estas feministas eso es ser feminista eso es más antiguo bueno sobre lo de la exclusiva bueno yo os cuento un poco la experiencia que tengo en este asunto por favor de contratación pública para demostrar la solvencia técnica y financiera en una licitación primero el ente que la publica es totalmente discrecional puede poner ahí los criterios que considere oportunos es decir bueno pero lo que sí que es básico es a la hora de demostrar la solvencia técnica y financiera pues por un lado está inscrito en el rolece que suele ser algo obligatorio que precisamente lo que hace es que simplifica esos procedimientos simplifica que las mesas de contratación tengan que estar estudiándose toda esa supuesta solvencia financiera y técnica porque ya lo has hecho dentro de un elemento que es el rolece y ahí digamos es como una especie de certificación que tú la tienes para acelerar los procesos de licitación y luego está el que a discreción ponga el licitador y en este caso puede pedir que clientes tuyos acrediten eso tanto en hechos como económicamente hablando es decir puede poner una barrera de decir mire si usted no ha hecho suministros por tanto importe olvídese no se presente o si usted no ha desarrollado este tipo de trabajos demostrado y firmado por los clientes suyos olvídese de este asunto a ver si estamos hablando de eso o no y por último lo que ha dicho de la ley de igualdad bien es cierto que ya se incorpora en los pliegos de condiciones este aspecto pero es verdad que no es obligatorio para todas las empresas la ley dice que es obligatorio el plan de igualdad para empresas que tengan más de 50 empleados no sé si las empresas del señor Barrabás Barrabás este o como se llama Barrabás que al final se queda con Barrabás si tiene y va en UTE además no lo sé pero si tenía más de 50 entonces pues a lo mejor ese tema pues ha metido la patita para mí ya de por sí que en semejantes contratos sean compañías que no tienen ni 50 empleados en fin estaríamos hablando de empresas un poco de chichirinabo o bueno depende depende Juan hay empresas Barrabés yo conozco la empresa Barrabés porque estuve trabajando en el periodismo informático a finales de los 90 y Barrabés fue el primer empresario español que se metió en el comercio electrónico con una tienda él tenía una tienda de productos de montaña para los alpinistas montañeros creo que era en el Pineró de Huesca o mejor en el Catalán eso no lo tengo claro creo que en el en el Aragonés y bueno tuvo muchísimo éxito entonces bueno se hizo el mayor estoy hablando a finales del siglo XX principios del XXI fue un tío muy exitoso bueno fue el pionero del comercio electrónico en España yo no sé les he perdido la pista pero desde luego tenía una empresa una pyme una mediana empresa es un empresario reconocido o era por lo menos yo esto lo quiero decir porque por ejemplo hemos visto también en el entorno del Partido Socialista y en el entorno de Pedro Sánchez como se han dado contratos a empresas que ni siquiera el domicilio social que ponían estaba allí la empresa para la compra de mascarillas con la pandemia es decir si es que todo que no eran de ese ramo tampoco no eran de ese ramo jamás habían hecho ese tipo de negocio es que todo lo que está en torno a Begoña Gómez pues espera espera quieren que eche más leña al fuego pues tengo yo más porque claro es que me sobran me sobran miren el Colegio de Ingenieros Informáticos estudia si Begoña Gómez cometió un delito de intrusismo profesional de verdad que le crecen los enanos a la señora feminista la mujer de Sánchez firmó al parecer un pliego para trabajos de sistemas informáticos sin serlo lo que podría incurrir en la comisión de un delito de intrusismo profesional el Colegio Andaluz denuncia que si bien la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas en el ámbito de trabajos de sistemas informáticos son un acto propio de la profesión de ingeniero técnico de informática resulta palmaria la exigencia de estar en posesión de alguna de las titulaciones para llevar a cabo dicho contrato algo de lo que en el caso de Begoña Gómez oigan ya lo saben ¿no? no se tiene constancia pecata minuta para lo que les contamos en este programa todos los días pero ya les digo que miren estoy aflojando yo de verdad que todo lo que para mí lo más grave es que es una persona que no se ha dedicado a bueno pues a captar fondos públicos comienza esa actividad justo cuando empieza su marido a ser presidente del gobierno dos meses más tarde que no se le olvida nadie y si hubiese estado trabajando antes en eso habría un conflicto de intereses es decir ella no podría participar es decir es apestosamente presunta el presunto delito es apestosamente presuntamente delito vamos no sé cómo decirlo a ver yo al hilo de mientras estabas comentando esta noticia se me ha encendido la lucecita y ya sé el cometido que tenía o que tiene Begoña Gómez que es parecido al que hizo Zapatero acordaos cuando creó la sexta vamos a ver en principio voy a hablar con palabras fuertes y llanas en principio los empresarios si no son gruesas te lo admito en principio los empresarios son de derecha correcto generalmente entre otras cosas antes que no conozco yo empresarios de izquierdas también medianos y grandes empresarios la mayor parte perdóname pero son de derechas entre otras cosas porque las medidas de la derecha entonces ¿qué es lo que están pretendiendo? yo creo que la estrategia era empezar a crear una casta de empresarios de izquierdas igual que hizo Zapatero con la sexta no tenían un medio de comunicación una televisión que mostrara su realidad pues yo creo que realmente lo que está saliendo es la punta del iceberg de una estrategia para crear toda una casta bueno que vendría a ser ¿qué pasaba en la Unión Soviética? pues tenían su llamar a los empresarios es decir demasiado pero evidentemente las empresas estaban en manos de los comunistas pues esto es igual y de hecho lo estamos viendo con Telefónica con Indra están colocando los suyos yo creo que a ver cuando vivimos una sociedad prácticamente comunista socialista comunista en la cual el Estado las subvenciones del Estado es de lo que mama la mayor parte de las empresas tienes la capacidad del Estado a través de las subvenciones de generar una casta de empresarios llamémosle así entre muchas comillas que sean afectos al régimen que curioso la sexta efectivamente que creó Zapatero y quien salvó a la sexta Soraya Saez de Santa María efectivamente en lugar de salvar a los medios que les habían aupado salvó a la sexta que les ponían a parir flojos y traidores lo tienen todo el juez del caso Begoña Gómez pone la lupa en cinco contratos públicos 15 millones de euros en apenas año y medio señores Erick Encinas cuéntanos por Dios que barbaridad esto muy buenas noches esto no sé nuestra capacidad de sorpresa que va a pasar pero que es esto 15 millones en un año y medio muy buenas noches María José y a los tertulianos también que están contigo esta noche efectivamente las informaciones que se van deslumbrando de las investigaciones que giran en torno a la presunta corrupción de Begoña Gómez que está imputada además hay que recordar también por tráfico de influencias y una presunta corrupción desde que comenciaron estas pesquisas judiciales porque no se había hecho oficial pero lo cierto es que ha sido así y de estas nuevas informaciones que desangranamos hoy es efectivamente que ese empresario también vinculado a esta trama Juan Carlos Barrabés se habría se habría beneficiado de muchos contratos públicos pero especialmente los que ponen énfasis la UCO son cinco y entre las empresas que lo adjudican sobre todo cinco organismos que dependen claramente del gobierno que son por ejemplo como Renfe y de Deportes también por lo tanto y esa cantidad sobre todo es la que llama también la atención efectivamente esa cantidad millonaria porque en general son contratos todos los contratos que se han hecho con este señor de administración son multimillonarios pero ascienden a más de 15 millones de euros y lo que también llama la atención y se está investigando es sobre todo que además aparecen dos de ellos que la firma de Begoña Gómez en la intermediación en las declaraciones de interés que eso es muy preocupante y eso se está investigando y también lo que se está investigando también es precisamente que esas esas concesiones se hicieron el empresario este empresario se enfrentó a competencia pero qué casualidad que por décimas ¿no? sí que salió el beneficiado siempre y precisamente por la parte que era la subjetiva la que entra digamos más el comentario de la administración por lo tanto está claro que tiene mucho que investigar el juez y veremos cómo queda pero lo cierto es que la denuncia también que hizo manos limpias y también que ha puesto a acceder cada vez está cogiendo más peso y más y más y tiene un aspecto mediático también todo este todo este panorama que se está deslumbrando a raíz de todo este escándalo que afecta Begoña Gómez y por consecuente también a la propia presidencia de Sánchez es que este es el caso Sánchez es el caso Sánchez no es caso Goña es Nicol es caso caso Sánchez caso presidente del gobierno eso sí que el tío dice que no que él no tiene un problema que son los demás el problema no es su mujer el problema no es la situación que vive el problema no es la amnistía el problema no es dejarse manipular por un prófugo no no el problema es que los medios somos muy malos muy malos los medios pobre santo oye Erick Encinas muchísimas gracias perdona querías añadir algo más ¿verdad? Sí no respecto a lo que decías es evidente que el gobierno sí está intentando reducir a la mínima expresión y a que son bulos todo lo que se está toda la información que se está deslumbrando de esto pero es como dices tú María José evidentemente ese es un escándalo que afecta ya a presidencia pase lo que pase y por lo tanto es tremendamente grave y ha traspasado fronteras es decir todo lo que está saliendo ha traspasado fronteras a medios internacionales el desprestigio es brutal ya en Europa o sea verdad porque naturalmente que un presidente esté en tela de juicio entre ¿qué hace de Margarita Gautier así llorando como una nenaza tomándose cinco días entre que la mujer es presuntamente corrupta entre que naturalmente todo el mundo sabe que se ha vendido por siete votos y bueno que se venda él bastante nos importa que ha vendido a España en fin esto es un descrédito internacional para España que terrible Erick muchísimas gracias nos vemos pronto buenas noches claro que sí prontito y seguimos con Begoña Gómez porque ya sé que para el presidente no hay caso lo que hay son noticias miren el socio de la mujer de Sánchez cobró miren qué cosa más es me ha gustado apestosamente es presuntamente no es apestoso es presunto y apestoso bien bien pues vamos con este asunto que es apestoso y presunto delito el socio de la mujer de Sánchez cobró fíjense 3,4 millones ni más ni menos que del Consejo Superior de Deportes que lo pagamos todos por una aplicación ojo gratuita están escuchando bien y un software que no llega al millón a ver oigan efectivamente esto apesta estamos se está refiriendo a Barrabés este el socio sí sí el empresario claro Carlos Barrabás yo tengo una cosa que aportar que yo creo que teniendo en cuenta que la noticia va sobre software lo que estaba contando de Barrabés que fue un pionero del comercio electrónico lo sé porque en aquella época yo hacía cosas para Microsoft y tal para una revista de empresa Barrabés tuvo una gran relación con Microsoft o sea vamos a ver en aquella época que se estaba estoy hablando del año 97 que puede estar justificado lo que quiero decir es que él está en el mundo del software desde entonces porque hay que tener en cuenta que en aquella época no había tiendas de comercio electrónico entonces él sabe de software porque como digo fue un pionero y fue Microsoft le tomó como el ejemplo a seguir como el caso para promocionar el comercio electrónico entonces me cuadra esto porque este hombre es un adelantado a su época es un pionero pero como no va a ser pero vamos como no va a ser un adelantado si cobra casi 4 millones por una aplicación gratuita y un software que no cuesta ni un millón vamos que sabe el tío vamos más que los ratones colorados bueno si es que todo es un despropósito es apestoso todo es un despropósito todo me equivoco o Barrabés también ha estado en el foro de Davos es que ya no sé si lo he leído o ha estado o sea es un joven empresario creo que sí revísenlo en Google pero creo que leí que era uno fue en su día no ahora evidentemente uno de estos jóvenes emprendedores del foro de Davos es decir creo y bueno cada vez que según voy pensando en él no es una persona aleatoria es un tipo que tiene cierto contacto con esa élite Bilderberg y el del foro de Davos habría que comprobar la noticia ahí no lo doy por seguro lo de que ha estado ahí quiere meter cuchara ver mejor yo es que en unos contratos que no conozco y que no he estudiado por dentro pues no lo sé a mí ya te digo me extraña mucho que en una licitación pública alguien donde hay competencia porque si no hay competencia eso es otra cosa pues oferte por 3,5 y el coste sea de 1 había una página web ahora mismo perdónenme porque ya me pierdo en esta inmensidad de noticias apestosas y presuntamente delito todas que también o sea costaba 500 euros y facturaron por tropecientos mil millones es decir una cara dura una panda golfos pero a lo mejor es una manera de pagar golfos apestosos eso a lo mejor es una manera de pagar también favores es decir el precio es mucho menor pero no hay más porque de alguna otra manera tenemos pendiente un negocio que me aprobarás por más dinero todo esto es eso es algo habitual en la administración lamentablemente Avalos se enfada porque hoy es viernes así que sacamos también estas cositas se enfada con Ristolombre por colarle una llamada en directo con Coldo García dice podías haber avisado la verdad que empezó su malestar dice que la participación de José Luis Avalos en el programa todo es mentira a la vista de la frecuencia de sus recientes intervenciones no representa ya una sorpresa si lo ha supuesto en cambio que en medio de su conexión este pasado miércoles Avalos asistió absolutamente atónito a la inesperada conversación telefónica entre Risto Mejide y Coldo García el primer sorprendido ha sido el propio presentador del programa Risto Mejide dice nos ha llamado cuéntanos Coldo García no no me han llamado ustedes a mil señores ah bueno perfecto pues mejor todavía buenas tardes usted ex asesor de Avalos imagínense y el tío allí en la entrevista que había en esos correos pues respuestas normales y corrientes bueno en fin que ahí continuaron pero el tío se ha acogido un enfado importante porque claro dice haberme informado pero bueno que es esto también pide usted que le pase el cuestionario de preguntas también que va un programa pues a tumba abierta hombre bueno ya vimos en el congreso como Pedro Sánchez le ordenaba a la presidenta del congreso que le quitase la palabra a Feijó es decir están acostumbrados ella a querer a callar a la disidencia aunque sea muy cobardica pero quieren acabar con toda disidencia volviendo a esos correos electrónicos que se han intercambiado y que ha hecho público o por lo menos han filtrado la UCO por lo visto estaban hablando de la repercusión que tuvo en su día el Delsigate estaban hablando de bueno de cómo manejar el tema con la opinión pública es interesante en la medida en que se pueda destapar algo de aquellas famosas maletas de Delsig cuando llegó a Barajas y fue recibida por Avalos estamos hablando de tan solo dos meses antes del comienzo de la pandemia así que bueno vamos a ver si la UCO tiene algún correo electrónico que nos pueda dar alguna pista de lo que contenían las famosas maletas y hablando de la pasta que se gasta el gobierno como les decíamos al principio pues fíjense el gobierno empleó fondos europeos para rescatar el país tras el COVID en el palacio de la Marismiña antes les decía que efectivamente a colación de las palabras de Rafael Palacio sobre la sexta recordar que la fundó Zapatero y que la salvó la vicepresidenta era del Partido Popular eso ahora ya sabe de Santa María yo lo que me acuerdo es sobre todo lo que le gustaba ella hacerse como editoriales de moda en el mundo descalza así como una visión así erótico sexy no podía ser querida no podía ser pero esto es otro asunto el caso es que concretamente financió en 2021 este gobierno con fondos europeos con fondos europeos un importe de 775.022 con 47 euros no sé si entienden la cifra yo me mareo con el horizonte las próximas elecciones del próximo 9 de junio las diferentes formaciones políticas comienzan a hacer balance de la enorme contribución económica de la Unión Europea en las políticas nacionales especialmente sectores claves que pertenecían al desarrollo de las regiones españolas sin embargo la consecución de fondos europeos precisa de una gestión solvente que garantice la transparencia de su distribución pues mire así a fecha de 31 de mayo de 2024 la administración general del estado autorizó gastos para la realización de inversiones por un valor de 75.755 millones de euros en ese volumen de inversiones costa unas inversiones que resultan llamativas para la ciudadanía como las ejecutadas en el palacio de la Marismilla la residencia de descanso del presidente del gobierno en Doñana por ejemplo y por otra parte en respuesta parlamentaria al PP y a un diputado de Ciudadanos el gobierno de España informó en febrero de 2022 que había impulsado obras de rehabilitación de elementos deteriorados del palacio de las Marimillas a través del organismo autónomo de parques naturales pero eso sí eso sí sin hacer referencia a su financiación con fondos europeos bueno bueno la amnistía pretende entre otras cosas amnistiar la malversación de fondos que están diciendo los fiscales que no pueden amnistiar esos delitos pero están acostumbrados a que los fondos públicos no los utilizan para lo que están para lo que se decide que tienen que estar esos fondos es una práctica habitual del socialismo y una práctica habitual desgraciadamente de este gobierno a mí lo que me viene a la cabeza es que claro esto es un sumar en contra la libre competencia de los medios de comunicación estar subvencionando a un medio de comunicación tan afín al gobierno y no lo sé si eso está contemplado porque igual que se ha hablado de que lo de Aire Europa podría estar dañando la competencia de otras líneas aéreas pero bueno ya que hablamos de periodistas subvencionados pues voy a dar una pre noticia ya verán ustedes como el diario El Español propiedad de Pedro J. Ramírez empieza a mejorar sus medios después de que el señor Pedro J. Ramírez este fin de semana acuda a la reunión del Club Bilderberg que se celebra en un hotel en Mirasierra en Madrid seguro que esa asistencia va a hacer que de repente el gobierno de Pedro Sánchez se acuerde más de él porque evidentemente eso quiere decir que bueno pues que va a seguir por cosa que ya está haciendo con la agenda 2030 y todo este esta agenda política a los globalistas Muchos medios apostaron por la victoria de Feijóo bueno apostaron y empujaron hace un año y quedaron como cagancho en Almagro bueno ganó pero que no le sirvió me refiero es decir en ese sentido y son ese mal necesario pero es que Sánchez como no tiene escrúpulos pues el otro día se puso a hacer una entrevista delante de un tío que estuvo reunido con gente del PP para los espionajes de Sánchez cuando todavía era secretario general del PSOE y los de Podemos se lo recordaron en el Congreso el otro día dice ¿cómo tiene usted el cuajo de ir a que le haga la entrevista a un periodista que se reunió con su adversario político para sacarle basura a usted cuando todavía era el secretario del PSOE pues este es el periodismo que tenemos Pues yo les voy a hablar en estos momentos de algo muy importante que es la salud es su intestino tiene mucho que ver también con su estado emocional y con el concepto de la felicidad no se vayan ustedes a creer y ante la situación que estamos viviendo o nos cuidamos nosotros o imagínense ustedes saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Simbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético natural al funcionamiento normal del sistema nervioso y también del inmunitario y por si esto fuera poco pues ayuda a disminuir el cansancio y también la fatiga puedes encontrar Simbiolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacia Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446-0000 Simbiolina y Megaflora de Mundo Natural vamos con el último tramo del programa tendremos a Roberto Centeno espectáculo asegurado retomamos enseguida Pult Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pult Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen bueno pues dejamos a la familia de Sánchez dejamos el thriller Sánchez y Familia y nos vamos con los líos diplomáticos en los que nos mete Sánchez verán ustedes Israel dice que no olvida nunca además que de esta traición Sánchez no saldrá de no saldrá de rositas y Israel amenaza con cerrar el consulado en Jerusalén si España tiene contacto con palestinos vamos a escucharlo después de que el gobierno haya reclamado formalmente Israel que revierta su decisión de prohibir los contactos con los palestinos por parte del consulado general en Jerusalén hoy mismo hemos entregado ya una primera nota verbal para el gobierno israelí rechazando completamente cualquier limitación a nuestro consulado general que tiene un estatus protegido por el derecho internacional y por la convención de Viena y por lo tanto rechazamos eso totalmente el ministro de exteriores israelí Israel Kats ha amenazado con el cierre del consulado general en Jerusalén de España si el gobierno no acata su prohibición en un comunicado Kats ha advertido de que a partir de este sábado se aplicarán estrictamente las instrucciones y en caso de que se produzcan violaciones de las mismas se tomarán más medidas hasta el punto de cerrar el consulado en Jerusalén a juicio del ministro israelí el hecho de que el personal del consulado español pueda mantener contactos y prestar servicios consulares a residentes en la autoridad palestina ahora que España ha reconocido el estado palestino constituye un peligro para la seguridad nacional de Israel pues nada aquí tenemos montado un lío diplomático nos montó un lío diplomático Sánchez con Argentina por cierto que mi ley tiene que tiene que ampliar aforo en su visita a Madrid el 21 de junio tras agotarse las entradas o sea que le ha venido estupendamente miren éramos pocos y parió la abuela hasta dos millones de palestinos podrán pedir asilo en España al acusar el gobierno a Israel de genocidio supongo que también les vamos a tener que mantener claro la verdad que donde toca lo convierte no en oro sino en en ruina es decir lo poquito que la poquita actividad internacional que tiene Pedro Sánchez lo único que hace es meternos en unos problemas tremendos si ahora efectivamente tienen esta posibilidad de pedir asilo político dos millones de palestinos pues ya podemos ir levantándonos yo me levanto a las seis y media de la mañana a las cinco para poder pagar toda la fiesta porque desde luego no la paga esta gente trabajando a mi lo que me preocupa es que cuando Israel está diciendo que se va a tener represalias contra Pedro Sánchez en realidad no es contra Pedro Sánchez sino contra el pueblo español y eso realmente bueno primero de todo me parece injusto me parece que Israel tiene datos suficientes sobre el gobierno sobre la persona de Pedro Sánchez y sus supuestas corrupciones como para que lo tengamos que pagar nosotros ese intercambio diplomático que están teniendo vamos a continuar pero antes quiero recordarles un plan para el domingo ¿qué van a hacer? el próximo domingo sí el día 2 día radiante en Madrid Feria del Libro perdón les hago yo el plan por la mañana entre las 11 y las 14 horas qué bonita qué bonito tramo ¿verdad? de un domingo y además en el retiro estará Jesús Ángel Rojo firmando en la caseta 24 el próximo domingo día 2 de 11 a 14 horas en la Feria del Libro les recuerdo que estará firmando cuando éramos invencibles este libro bueno y por supuesto el resto de su obra y les decía que en estos momentos de en fin de un prestigio tan depauperado de España pues por lo menos esto verdad nos alimenta el alma pues de 11 a 14 en la caseta 24 en la Feria del Libro el próximo domingo seguro que van a pasar un rato estupendo en el Parque del Retiro y un momentazo con el director de este programa con Jesús Ángel Rojo durante esas cuatro horas vamos a continuar quiero que vean un vídeo quiero antes decíamos poco si parió la abuela España no puede más ya lo sé ya sé que se supone que es delito de racismo decir la verdad decir que los los inmigrantes ilegales no irregulares ilegales porque quiero decir yo hago una cosa que no es legal pues hago una cosa que es ilegal una cuestión semántica vamos ya sé que esto es un delito decirlo pero es que es la verdad es que la inseguridad de las que yo le hablaba al inicio del programa de la cual sabemos tanto en esta en esta casa la delincuencia en un porcentaje muy elevado está en manos de los inmigrantes ilegales irregulares que son reincidentes en este país no lo digo yo lo dicen organismos públicos se los puedo deletrear con los papeles en la mano no lo voy a hacer porque no tenemos tiempo pero los tengo desde luego la Generalitat por ejemplo más de la mitad de los reclusos bastante más de la mitad estoy hablando de memoria son extranjeros son delincuentes reincidentes extranjeros y por donde se cuelan muchos si señores empatera los del buenismo que les den vean este vídeo bueno esto es esto es Almería esto es agua dulce anda que no conocemos esa tierra bonita verdad cualquiera de nosotros podríamos estar en la playa en agua dulce bueno pues aquí vienen 30 gachos 30 gachos como armarios que efectivamente aquí los tienen no pasa nada no pasa absolutamente nada ojo a estos también hay que darlos de comer ahora y como y como estoy harta de decir antes que los ancianos de este país le subencienen una prótesis dental para comer y unas gafas para ver antes de mantener a esta gente ah que soy muy cruel terrible son las imágenes del desembarco de más de 30 inmigrantes ilegales en una playa de Almería con total impunidad y a plena luz del día lo hemos visto los hechos tuvieron lugar este jueves en la playa de Torre Quebrada de Agua Dulce alrededor de las 7 y cuarto de la tarde la operación se ejecutó en 45 segundos en lo que tardó la narcolancha con tres tripulantes en llegar a la orilla y desembarcar su mercancía humana narcolanchas tráfico de personas no sé si lo hemos entendido queridísimo Roberto Centeno qué valoración hace usted de esta situación que estamos viviendo quiero recordar que la presidenta de Cruz Roja habló de memoria en el hierro estaba hablando de invasión vale también sé que han expedientado algunos periodistas por decir que nos estaban invadiendo buenas noches don Roberto a mí me trae sin cuidado si vienen a por mí ya me defenderé mira voy a esto tengo tengo información vamos vivencias muy claras de esto porque esto que estás hablando no es una cosa puntual sino que es el pan nuestro de cada día claro claro todos los días por supuesto pero hay una cosa permíteme decir un segundo porque es que hay un tema que me tiene absolutamente encendido que es el tema de cómo está actuando el gobierno de Israel se lo he dicho así en carta abierta al nuevo embajador que va a venir a España a ver si viene de una puñetera vez vamos a ver pedazo de cretinos ¿por qué de una santa vez os dejáis de meter con España y no contáis todo lo que sabe el Mossad de Doña Begoña del traidor forajido y fuera de la ley de Sánchez y de sus relaciones con Marruecos y con Venezuela ¿por qué no contáis eso de una puñetera vez y os dejáis de meter con España? bien y ahora continúo en lo que me estás diciendo vamos a ver te decía que no es un caso anormal sino muy normal hay hay videos todos los días todos los días si no es martes es miércoles efectivamente de una o de otra manera están llegando personas de manera ilegal a España tanto a través del estrecho como a través de barajas y de otros aeropuertos claro está simplemente esta es la muestra dice que para muestra vale un botón pero naturalmente 30 gachos llegando a nuestras playas que cualquiera estaríamos tomando el sol tranquilamente es puramente anecdótico don Roberto pero me parece que es una buena forma de tomar la medida a una situación desbordante y desbordada en España a través de en fin de este apoyo del gobierno a esta delincuencia porque esto es delincuencia sí vamos a ver hay montones de vídeos donde estos gachos como les llama esta panda de sus saharianos entran en playas que están llenas de gente y pasan por encima de gente por encima de las toallas pero mira yo tengo una casa que está en la playa entre Marbella y Estepona y el año pasado pues vino no llegaba a ser una colancha esto era un poco más pobre era una Zodiac un poco grande que venía un helicóptero de la Guardia Civil por encima de ella entonces se dieron cuenta de que no podían escapar y volver los que la estaban dirigiendo y saltaron todos a tierra en la playa delante de mi casa salieron corriendo rápidamente llegó la Guardia Civil que son muy efectivos cuando les dejan funcionar y no cuando les matan o no les dejan funcionar el señor Marlaska detuvieron pues nueve o diez individuos de esto y qué pasa y qué pasó después pues lo que pasó después María José me río por no llorar fue que estos tíos ya estaban dentro ya estaban y qué significa que estaban dentro pues que estos individuos los armarios como tú dices tienen derecho a sanidad y enseñanza gratuita con prioridad respecto a los españoles empiezan a recibir entre mil y mil quinientos euros mes sin darle un palo al agua mientras que hay millones de jóvenes que ya no vais a votar a ver qué coño votáis porque ya os ha dicho el Banco de España que os ha arruinado totalmente el señor Sánchez y si no molestaros en leer la última encuesta de presupuestos familiares y que os tenéis que deslomar para poder ganar mil o mil quinientos euros y estos se los llevan por la cara sin darle un palo al agua y cuál es el problema el problema es que estamos en un país que es el hazmerreír de Occidente donde terroristas asesinos me estoy refiriendo a la banda de Bildu y ETA criminales golpistas que no tienen media bofetada no tienen media bofetada porque ETA estaba derrotada hasta que Zapatero decidió salvarlos diciendo que no quería que hubiera vencedores invencidos hijo de Satanás y golpistas bueno y luego que imponen su ley y todo ello porque tenemos a un jefe de gobierno que es el peor de la historia un incompetente hasta la nausa el peor gestor de Occidente según la OCDE mentiroso malvado y traidor y que acaba de perpetrar la mayor infamia que el mundo del mundo conocido acaba de arrastrar por el fango a su patria apoyado por la vez de la vez de la izquierda mundial asesinos y criminales golpistas y digo fango porque es la palabra preferida de este miserable para atacar a aquellas personas que ponen en duda la honestidad de su señora hombre vamos a ver que el Mossad sabe mucho más por eso estoy tan cabreado con los israelitas pero mucho más y mucho más grave pero que ha habido tráfico de influencias está más claro que el agua y en los países civilizados cuando se produce este tráfico de influencias el jefe de gobierno tiene que dimitir y su señora bueno la justicia se tendrá que hacer cargo del asunto bien pero este fango que él utiliza para para asustar al cobarde de Feijó este fango lo emplea lo emplea para todo y contra todos ha pasado a un tío del fango a la patria a los españoles a la constitución a la justicia a la monarquía a la oposición y a las buenas fuerzas armadas los últimos tres monarquía oposición y fuerzas armadas que son unos cobardes cuando no unos traidores y bueno qué les voy a decir ya voy a terminar pero hay una cosa que quiero decir y recordar de nuevo porque el día 9 pueden ir ustedes a votar en unas elecciones que no son importantes pero para España sí lo son en circunstancias normales no lo son pero las circunstancias son anormales bueno Eurostat señoras y señores acaba de publicar que España es ya el tercer país con mayor riesgo de pobreza de la Unión Europea solo nos supe Rumanía y Bulgaria esto es lo que sucede mientras tanto así empezaba don Roberto Centeno este programa preguntándonos mientras que este tío está terminando con el Estado con nuestra democracia mientras tanto qué pasa familias que no llegan a fin de mes lideramos la tasa europea de paro nuestra inseguridad crece y crece por días y ahora este dato que usted nos da mientras tanto mientras que estamos entretenidos con la presunta corrupción de su mujer y contra la traición a España que es lo que pasa que España se va al carajo no bueno vamos a ver España está camino de la ruina debemos 1,6 billones de euros y eso supone querida María José queridos amigos que vais a votar el día 9 eso supone ni más ni menos que la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años don Roberto le voy a tener que dejar aquí para tener un par de un minutito para cada interviniente antes de cerrar el programa ¿le parece a usted bien? me parece estupendo María José lo que a ti y lo que tú mandes que eres la jefa ole ahí como sabe don Roberto Centeno que es mi debilidad gracias don Roberto feliz fin de semana gracias a ti gracias muy buenas noches pues nos quedan apenas unos minutos vamos a aprovecharlos esto es un asunto muy serio es un asunto tremendo mientras que andamos con la mujer del presidente y con la y con la y con la amnistía tenemos un problema muy grande de inseguridad señores no es broma yo quiero recordar a la gente si nos están viendo en Madrid en otras provincias que nos están viendo vamos si nos están viendo seguro que en el Mediterráneo saben perfectamente que desde hace siglos se vienen celebrando unas fiestas de moros y cristianos que no solo son un recordatorio de la reconquista sino de los 300 años que los piratas berberiscos estuvieron invadiendo las playas del Mediterráneo español del Levante español así que lo que está sucediendo lo que hemos visto ahí a mí me parece una metáfora no no una traslación en el tiempo está sucediendo lo mismo lo que pasa que ahora se está disfrazando de una inmigración bolista pero bueno desde el Magreb nos han llegado problemas durante tres siglos si pero la situación actual que estamos viviendo yo creo que no tiene no tiene comparación señores es una invasión cuidado que esto es delito pero lo dijo la presidenta de Cruz Roja en el Hierro una hermosísima isla en la cual ya no se puede vivir bueno es que lo que estamos viendo son desembarcos pero han visto además han visto a estos tipos a estos armarios ¿a qué vienen? estamos hablando de cuántos cuántos miles de personas han desembarcado en este año son muchos bueno los datos los solemos dar en este programa también en la huella del crimen pero vamos es verdaderamente son sobrecogedores los datos si importamos islam tendremos islam aquí y tener islam es no tener el mismo concepto de intimidad de la mujer que tiene la civilización occidental no tener el respeto a la vida que se tiene exactamente igual aquí no tener respeto a la libertad de expresión como sí que lo tiene la cultura occidental si traemos islam si importamos islam pues al final tendremos islam y que no se le olvida a nadie esto cuesta dinero muchísimo dinero pero luego no hay dinero para los enfermos de Lela para los enfermos de Lela no españoles no hay dinero pero para estos gachos sí venga ya hombre perdón es que no me he podido callar discúlpame ver mejor pones la guinda y cierras tú el programa sí la defender defender las costas y más un país como España de estos desembarcos de estas invasiones es muy complicado ya te digo que cuando nosotros teníamos la mejor flota del mundo no éramos capaces de evitar esas incursiones berberijas que eran hostiles en este sentido de otra manera bueno estas tampoco son pacíficas bueno me refiero a que esas eran de otro tipo es decir ellos no venían a quedarse en el país sino que venían a secuestrar a las ciudadanos españoles para luego pedir rescate y a robar y a violar sí bueno pero que era otro tipo ah pues mira seguimos a las mismas parece que no hay mucha no hay ninguna diferencia no sé si yo no pero ellos no se quedaban aquí se iban entonces lo que te quiero decir lo que te quiero decir con esto es que no tenemos medios materiales para poder vigilar todas nuestras cosas no los tenemos no los hay y no lo sé si algún día lo sabrá insisto con la economía yendo hacia el abismo más difícil hay una cosa que se llaman drones y radares por supuesto que lástima que lástima señores es un debate muy interesante nos tenemos que ir natural como no va a haber medios podemos discutirlo desde luego en otro momento pero vamos la situación es muy muy complicada y estamos ante un gravísimo problema de seguridad así abríamos el programa la inseguridad en España crece de manera alarmante día a día estas imágenes tienen mucho que ver al que le guste bien y al que no pues también Fernando Palacios muchísimas gracias Juan de Dios de Avila un placer Juan Carlos Bermejo como siempre una alegría tenerte en el estudio nosotros nos vamos recordarles un mensaje importantísimo para todas aquellas personas que tengan artrosis en las manos o si conocen a alguien querido que tenga esta patología tan inhabilitante miren existen tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios condoprotectores terapia física calor con baños de parafina fisioterapia pero ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech fíjese que en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración dan calorcito reduciendo el dolor y la incapacidad funcional los beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil te pones los guantes aprietas el botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras tú descansas o realizas una actividad cualquiera ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis nos vamos y les recuerdo domingo 2 de junio de 11 a 14 en la caseta número 24 Jesús Ángel Rojo estarán firmando sus libros les espera les espera allí va a ser muy agradable buenas noches a todos bien a todos a todos a todos sus libros